Mexicanos al grito de guerra, del acero a presad y el bidón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón ¡Wooow! ¡Hay que darle un aplauso! Esto es Al Cien Esto es... Al Cien 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 Hola Familia UEME, yo soy Cosette Díaz y estoy al Cien, espero que ustedes también Como ya saben, estamos en el mes Patrick, así que hoy vamos a andar por el campus preguntando ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas México? Así que acompáñennos ¿Cómo se llaman? ¿Qué estudian? Comunicación Me llamo Valeria y estudio Comunicación y Medio Yo me llamo David y estoy trabajando aquí en UMTV ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan México? Comida, tradiciones, cultura, vestimenta ¿Y tú? Luis Miguel Pues cultura, la música, el arte, la literatura Lo más característico vendría siendo pues la selección mexicana y la gastronomía ¿Y tú Morelia? Familia En la familia, qué bonito Y a ver, tú que eres extranjera Pienso fútbol también y igual pienso en mucha amabilidad Ustedes son ex estudiantes, por lo que tengo entendido A ver, ¿qué estudiaron? Licenciatura en educación primaria Psicología clínica Por lo que veo andan aquí con unos atuendos peculiares A ver, cuéntenos un poquito Hicimos una representación, un diálogo De la época de la independencia Entre el personaje Vicente Guerrero y su amigo Juan Ahora chicos, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente cuando escuchan México? Esfuerzo Y Eduardo, ¿tú qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas México? La comida ¿Cuál es tu platillo favorito? Las leyudas oaxaqueñas Yo creo que pienso en los tacos y en mariachis Antojitos igual mariachis Tacos ¿Cuál es tu taco favorito? Tacos de carnazada Ay, qué rico, los suyos también ¿Y a ti? Mariachis La música Comida ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando escucha México? El mejor país del mundo A ver, Pastor, ¿por qué? Porque aquí hay alegría, folclor, cultura, arte Es un mejor lugar para vivir en México Tacos y picante ¿Y tú, amigo? Pues a mí se me viene a la mente nuestro glorioso himno nacional A ver, ¿nos quieres cantar un pedacito? Qué pena Ándale, el coro Pero esto se canta con seriedad, porque es el himno nacional, ¿ok? Mexicanos al grito de guerra Del acero a presad y el bidón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón ¡Wow! Hay que darle un aplauso Tienes un gran posarrón, amigo ¿A ustedes qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan México? Paisajes de todo tipo A ver, dinos tu paisaje favorito Playa ¿De dónde? Cancún La Riviera Maya ¿Tú, amigo? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas México? Pues a mí comida de todo tipo Gente cálida Gente cálida ¿A ti, Saray? Comida muy rica A ver, ¿y cuál es tu platillo favorito? Los tacos de Jamaica No, los tacos de suadero, tacos de suadero Yo lo que pienso es tradición Estamos aquí con nuestra amiga Denise Como sabes, estamos en el mes patrio ¿Qué es lo primero que a ti se te viene a la mente cuando escuchas México? ¡Wow! Se me viene la palabra comida México tiene comida deliciosa que es conocida en todo el mundo Probablemente si vas a cualquier parte del mundo vas a encontrarte con un restaurante mexicano ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchan México? Su comida, su gran variedad que tiene de gastronomía Las playas, los bosques Las ciudades exóticas El mariachi Estamos aquí con David González de Faced Y a ver, cuéntanos un poco de tu atuendo que andas hoy Vengo representando a Miguel Hidalgo Que es el padre de la patria Él comenzó el movimiento armado para la independencia de México ¿Qué es lo primero que a ti se te viene a la mente cuando escuchas México? Folclor México es un país que durante muchísimo tiempo absorbió aspectos de diferentes culturas de parte del mundo Así que tenemos una multiculturalidad, un color precioso Que es difícil de encontrar en otras partes del mundo Estoy aquí con mi amigo Matthew ¿Qué estudias? Ingeniería de sistemas ¿Y de dónde estás? Soy de Texas, Houston, Texas ¿Qué es la primera cosa que piensas cuando escuchas México? Green, white and red, la flag La flaga La flaga es la primera cosa que sale a tu mente La primera cosa, eso y tacos ¿Qué es tu favorito? Yo siempre estoy con machacado Eso es porque soy una persona de cocina Machacado es siempre mi favorito Vamos a estar leyendo los comentarios que ustedes nos dejaron aquí en nuestro Instagram De UMTV Y la pregunta era ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas México? Y aquí nuestra amiga Valeria nos dijo Playa, sol y arena ¿Quién nos respondió en tacos? Definitivamente creo que los tacos es algo muy característico de México Y así amigos Si ustedes quieren que leamos sus respuestas No se los olvide interactuar con nosotros por medio de Instagram Ahí vamos a estar dejando la caja de comentarios Y en los próximos programas vamos a leer su respuesta Hemos llegado al final de este capítulo Si a mí me hubieran preguntado ¿Qué es lo primero que pienso cuando escucho México? Definitivamente diría los deliciosos tacos Pero cuéntenos ustedes ¿Cuál hubiera sido su respuesta allí en los comentarios? Hasta la próxima Esto fue Real 100